En este vídeo vamos a ver de forma muy sencilla cómo crear gráficos en Excel. Entonces, para crear cualquier tipo de gráfico, lo primero que tenemos que hacer es tener una serie de datos de origen que se van a reflejar en el gráfico. En este caso es una tabla muy sencilla en la que se muestra por cada mes del año 2013 y 2014 los datos pluviométricos, es decir, los litros por metro cuadrado que se han recogido. Entonces, una vez que tenemos la tabla, tenemos que crear el gráfico. Para ello nos vamos a la pestaña Insertar y dentro del grupo de herramientas gráficos elegimos cualquiera de ellos. Luego veremos que podemos cambiarlo. Por ejemplo, aquí en columna, este primero, nos aparece directamente esta pestaña de diseño con todas estas herramientas y un cuadrito que es donde se va a ubicar el gráfico. Este cuadro lo podemos mover, lo podemos ampliar y lo podemos alargar, estirar de los laterales o de arriba y de abajo. Una vez que tenemos el tamaño donde queremos que aparezca el gráfico como queremos, vamos a seleccionar los datos, que es lo más importante, seleccionar los datos bien. Entonces nos vamos al grupo de herramientas datos, seleccionar datos y nos aparece esta ventana. Lo primero que nos pide es el rango de datos del gráfico. Nosotros queremos representar los litros que ha llovido cada mes. Entonces, picamos en este cuadrito y seleccionamos todos estos datos del año 2013. Pulsamos Intro y vemos que directamente nos ha generado un gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poquito este gráfico. Vemos aquí en la parte de abajo nos aparecen números. Nosotros queremos que nos aparezcan los meses. Entonces, nos vamos a etiquetas de leje horizontal, picamos en editar y elegimos el rango. Serían todos estos meses. Pulsamos Intro, Aceptar y vemos que ahora ya lo que nos aparece aquí son todos los meses. También vemos que aquí nos aparece Series 1. Nosotros queremos que nos muestre 2013 porque son los datos del año 2013. Entonces, en la parte izquierda, aquí en Series, pulsamos Editar y vamos a seleccionar la celda donde se encuentra el 2013. Pulsamos Aceptar y vemos que ahora ya aquí nos aparece que son los datos del 2013. Nos ha aparecido un título automáticamente. Este nos ha puesto 2013, vamos a cambiarlo. Para ello lo seleccionamos. Seleccionamos con el ratón y escribimos directamente. Una vez que tenemos puesto el título, picamos fuera y ya se quedaría guardado. Este gráfico podemos cambiarlo. Vemos que si seleccionamos aquí, en cambiar fila por columna, vemos que nos cambia el tipo de gráfico. Lo que nos hace es que nos da un color diferente para cada mes y nos va mostrando las barras. En este caso, lo vamos a dejar así. Una vez que tenemos el gráfico, podemos cambiar el tipo de gráfico, el diseño del gráfico y el estilo del diseño. El tipo de gráfico se cambiaría aquí. Cambiar tipo de gráfico. Vemos que nos aparece un montón de gráficos diferentes. Estos son todos de tipo columna, con forma de cono, con forma de pirámide, con líneas circulares de barras, con áreas de dispersión, cotizantes, superficie, anillos. Depende del tipo de datos que queramos reflejar, nos vendrá mejor utilizar un tipo de gráfico u otro. Entonces, vamos a cambiar para ver cómo quedaría, por ejemplo, este de líneas. Pinchamos en aceptar. Y lo siguiente que podemos modificar en todos los tipos de gráficos son el diseño del gráfico. Desplegando, vemos que nos aparecen diferentes diseños. Por ejemplo, en este, vemos que nos aparecen estas líneas. Este es muy sencillo, no muestra ningún dato. Y en cambio, en este, se muestra mucho más datos. Se muestra también aquí, en este caso, debajo lo que es el dato de cada mes. Vemos que en este caso nos aparece un título de eje que también se puede modificar. Igual que se modifica el título principal, escribimos directamente, picamos fuera y ya nos quedaría reflejado. Una vez que tenemos elegido el tipo de gráfico, podemos cambiar el estilo del diseño, que sería la apariencia del gráfico. Vemos que, bueno, picando en cada uno de ellos, nos lo va cambiando según se ve en el ejemplo que nos pone en el estilo. Para este caso, yo creo que lo mejor es representarlo en un gráfico de columnas, como estaba al principio. Entonces, elegimos, por ejemplo, pues estas columnas. Picamos en aceptar. Bueno, vamos a elegir otro mejor donde se vea más claro, por ejemplo este, y en un color diferente, por ejemplo el color azul. Este sería un gráfico sencillo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de esta forma, o mejor de esta. Y ahora lo que queremos que nos muestre es, además de estos datos, son los datos del 2014 para ver un poco la comparación. Entonces, para ello lo que hacemos es que seleccionamos el gráfico, volvemos a seleccionar datos, y vamos a agregar una serie más. Entonces, en la parte izquierda pulsamos agregar. Primero elegimos el nombre de la serie, que en este caso va a ser 2014, y a continuación los valores de la serie, que van a ser todos estos. Pulsamos intro, aceptar, aceptar, y vemos como en este tipo de gráfico, pues lo que nos muestra es, en un color, uno, los datos de 2013, y en otro color, los datos de 2014. Podemos cambiar la apariencia, para cambiar el tipo del diseño del gráfico, siendo igualmente de columnas, tendríamos que venirnos aquí, y si quisiésemos cambiar y hacer que nos apareciesen, por ejemplo, dos columnas, tendríamos que elegir, por ejemplo, este primer gráfico, que vemos que aparecen dos y no mitad de cada color. Vemos que de esta forma, si nos representa en cada color, los datos de 2013-2014. Una vez que tenemos ya fijado el tipo de gráfico que queremos, pues bueno, simplemente cambiamos el título, que es lo último que tendríamos que hacer. Le damos el tamaño que nosotros queramos, más grande, más pequeño. El gráfico se puede mover dentro de la ventana, podemos poner más a la derecha, más a la izquierda, lo colocamos donde queremos, y ya estaría hecho. Estos gráficos, sobre todo, ¿para qué son útiles? Pues para mostrar de una forma muy visual datos estadísticos de cualquier tipo de concepto. y ya estaría hecho. ¡Vamos!